¡Muchas gracias por todo! Distintos lugares, todos te llevan a la muerte Es vivir, el presente, vivir, indignamente agradecido El aplauso, el cariño, invitaciones a tu casa Me dicen que sigo vivo y la vida se nos pasa Haciendo lo nuevo, el micrófono a tu casa Nos dijeron que era fácil, yo he comprado de mi confianza Cargarte a tu peso, me desenganza Pero equilibrio la balanza, el precio El sacrificio no se cansa, me lanzo el precipicio No importa la distancia, un hijo del rigor y la perseverancia Porque gloria, no importa la circunstancia Muerte, gloria, gloria, muerte, muerte, el sacrificio es el de siempre Muerte, gloria, gloria, muerte, gloria, gloria, muerte, el sacrificio es el de siempre Cambiando frases yo me reino y que no le dejo lejos de esta cara que pato a mujeros Ese relevan de la historia, muere en el intento, otro no me dio creadora Tranquilito que ha vivido el capataje, morir en el intento, a tu detrás del abortaje Eso que traje y no lo llame, pesa que si no, es el tipo de idea, lo que algo super hace Por eso soy del co, a la chucha, cuando el texto de hacer esta voy a por la ley del mínimo Por eso, no solo esto, sino lo que hagas con tu vida, morir con lobo, todo puesto no por actitud suicida Ni contigo el que trayectoria, hace algo digno que quede desclamado en toda tu memoria Queremos algo único, no una copia, por eso el disco nuestro es muerte, gloria, muerte Puerto gloria, 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 el sacrificio siendo siempre fuerte, fuerte, gloria, 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 el sacrificio siendo siempre Estoy haciendo viejo acercándome a la muerte, viviendo cada segundo como si nada importara Construyendo este legado con los dientes a mi lado, nada nos ha regalado, este vuelto está ganado Si reina es la palabra que define nuestra historia ¿Por qué pensar en tu alma? Si puedo alcanzar la gloria El viento no perdona y si miro hacia el pasado De nada me arrepiento, te presentes que está perfecto Como estoy viviendo, a mi zona unificando Incluso a los más nuevos Siempre estoy apoyando Porque nada ha sido fácil, muy difícil que me aleje Y tus palabras de aliento en serio Siempre se agradece De la muerte no le temo, estoy haciendo lo que debo al cielo Puede esperar Tengo mucho que evitar, es la vida que elegí Música a mi compañera, la secta es mi bandera Regional hasta que juega Muerte, gloria, gloria Muerte, gloria, gloria El sacrificio es el de siempre Muerte, gloria, gloria Muerte, gloria, gloria El sacrificio es el de siempre Muerte, gloria, gloria Muerte, gloria, gloria El sacrificio es el de siempre Muerte, gloria, gloria Muerte, gloria, gloria Muerte El sacrificio es el de siempre Muchas gracias Jody Vale por todo Vale respeto